¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar Estamos hoy en la séptima temporada de esta serie Hoy, desde el primer episodio de un vídeo Después del directo de hace unos días Y bueno, pues vamos a tope Vamos a darle muy fuerte a esta temporada Que comienza con la Supercopa de Europa Que vamos a jugar ahora mismo contra el Milan Seguiremos con la Liga Bueno, acabaremos hoy seguramente el mercado de traspasos Hemos vuelto a la selección española Con un detalle interesante a comentar Y bueno, voy a enseñarnos un poco lo que es la plantilla Y los cambios que ha habido Aunque ya os he avisado que no han sido muchos Este es el once Es el mismo Habrá subido algún jugador de media Habrá bajado alguno Pero el once es el mismo Y estos son los suplentes Que aquí sí que es donde hay más variaciones Y donde más puede variar el once en el día de hoy Tenemos a un jugador que es Kai Havertz Que podría ser titular perfectamente Estoy viendo a ver si saco a Fabián del equipo Si saco a Fabián del equipo Havertz será titular ¿Que no puedo sacar a Fabián? Pues Havertz está accedible A ver si podemos sacarlo accedido a él por lo menos El equipo ahora mismo está así Con Donnarumma en portería Militavo, Pomecano, Sánchez Rivas Y Robertson Medio para el dombele Kai Havertz y Phil Foden arriba Margino Degas, Rodrigo Boes y Vinicius Junior De aquí tienen que salir Todos menos Salter Rivas De los once suplentes Tienen que salir diez ¿Van a salir diez? No Si acaso uno, dos, tres como mucho Luego van a salir más Ya os aviso Pero deberían salir diez Deberían salir diez Bueno ¿Qué traspasos hemos hecho? Pues por aquí podéis ver un poco Hemos fichado a Riyan de Messi Baranechea Después alguna excepción por ahí Hemos fichado a Merae Pérez Que creo que es el Riyan de Jordi Alba Potencial para sacar a ambos jugadores ¿Vale? Y después hemos vendido a Riquipo Sabal de Verde Hemos vendido también a Miquel Oyarzabal Hemos vendido a Nicolás Cocha Hemos vendido a Diogo Dalot Hemos hecho bastante ventas millonarias Y ahora mismo el presupuesto está tal Que así, con 1100 millones Si ajustamos esto, ¿cómo queda? Si ajustamos esto, queda ahora mismo 1800 millones No sé si el bug del presupuesto Se puede solucionar así Como estamos haciendo ahora mismo Pero nosotros probamos Y a ver qué pasa Tenemos la Supercopa de Europa La vamos a jugar ahora Y bueno, pues eso ¿Qué esperas del partido contra el Miran? Pues espero ganar Espero poder ganar La pre-temporada ha estado genial ¿Qué va a pasar ahora? Pues... Nada No sé, que vamos a ganar a Milán ¿Qué quieres que pase? ¿Y si compraré a algún jugador? Pues la respuesta es no Si acaso algún Riyan Así que nos puede interesar Pero fichaje no voy a hacer Porque no hay nada que pueda mejorar Ahora mismo Nuestra plantilla Vamos a enfrentarnos al Milán No sé en qué estadio Estadio de Europa Mítico Y sin más Pues nos enfrentamos al Milán En la Supercopa de Europa Vamos con todo, evidentemente Y nada Pues a por otro título más A ya que vamos Estadio de Europa Como siempre No sé por qué siempre Al final es europea Suele ser aquí Pero bueno Aquí estamos Otra vez más Para enfrentarnos esta vez al Milán Nos enfrentamos los dos equipos Con más champions Históricamente Y nada Pues a tomar Una Supercopa de Europa Más Ojo Centro de De Jong Menuda parada Del portero Aquí viene el mape Que recibe Se gira Y al palo Ojo El mape con Fabián Y Fabián ahora sí Que van a marcar el primero Uy Que tiro más rasito Ahí del mape Pegado al palo Sin mucha potencia Pero bien colocado Y dentro Hola, buenas Voy a intentar terminar Con Sancho Pero el pase de la muerte Está feo siempre hacerlo ¿No? Gol de Llegón Sancho 3-8 Como combinamos Ahora sí voy a intentar Hacer el pase de la muerte Para que llego Félix Pues Marqueta Miesu 4-0 al descanso No No tiene nada que hacer En Milán La verdad No sé ni quién tiene defensa Pero es que no No tiene nada que hacer Estamos Pasando por encima De ellos Es que voy a la defensa Diego Llorente Kavac Dazba Y Pierre Gabriel Y en portería Leibakovich Es que no sé qué defensa Ni qué deporte No son esos Vale, Diego Llorente Si lo conozco Pero el resto Venga Hasta luego He dicho Voy a tirar desde ahí A ver qué pasa Pues pasa que marca Porque tiene 99 de media Y está roto Que bien Ha tirado a la diagonal Vinicius Que no va a fallar Y va a marcar Otro gol más Ahora venga Ya está Rodri Marcando Pues Pues 8 Espectacular Rodrigo Baez Y Leibakovich Que para Vamos a la última A ver qué conseguimos hacer Por aquí Vamos a poner un centro Al segundo palo O no va a llegar Ese balón Va a llegar De Jong aquí ¿Va a dejarla? Sí Va a dejarla Vamos a ver si conseguimos Meternos a línea de fondo No No conseguimos llegar A la línea de fondo Y con esto se va a acabar Vamos a llegar A que ha sido Minuto 7 Ahí al final Joder Lo hemos podido olvidar Al final Bueno pues se ha acabado El partido La Supercopa de Europa Ganamos 8-0 al Milan Que deciros del partido Así que No sé Es que al final Estos partidos Por mucho que sea una final Que sea un título y tal Al final Es el campeón de la Champions Contra la Supercopa de Europa Hay una diferencia Hay una diferencia Bastante notable De nivel entre O debe haber Teóricamente Una diferencia notable De nivel entre uno y otro Y si además El campeón de la Champions Somos nosotros Que tenemos el mejor equipo Pues ya me dirás Ahí va a ser parche Con las 19 Champions Es el primer partido En el que lo vemos Y bueno pues vamos a ver aquí Como Rafael Varane Levanta otro título más Un título que ha sido Realmente sencillo de ganar Lo dicho Es que al final Es contra el campeón De la Europa League Debe ser De un nivel claramente Inferior al Al tuyo Pues ahí está Rafael Varane Levanta otro título más La Supercopa de Europa Vende Tendré que ver 20 comentarios Diciendo que suba la dificultad Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo creo así Y pasaré a otro tema Básicamente Vamos a ver Esa entrevista Vamos a ver Y nos vamos directos Al mercado Para ver si conseguimos Vender jugadores Al final es Es lo que buscamos Estamos un poco como el Madrid En la vida real Que tenemos muchos jugadores Cedidos por ahí Vuelven los jugadores Y ahora pues Hay que sacarlos del equipo Bien cedidos otra vez Bien traspasados Y hay bastantes jugadores Transferibles Y bastantes jugadores Cedibles Así que Vamos a ver si Vamos acelerando La operación salida Esto en Football Manager Se arreglaría Bastante más fácil Porque llegarían ofertas Pero aquí Aquí ya veis que no Aquí no llegan Bien, en Soli sale Bien Bien, bien Que vayan saliendo Que vayan saliendo Sánchez Rivas No sé qué me estás diciendo Si, estáis preparados No sé qué Robertson la decepcionando a jugar Bueno Robertson Es que tienes un pie fuera Está transferible Y tenemos ahí El primer partido de liga No sé si recibiremos Alguna oferta Antes de llegar a ese día Estaría bastante bien Vale, Mason Greenwood Que se vale Borussia Dortmund 70 millones de euros ¿Cuánto nos costó Mason Greenwood? Pues lo podemos mirar Ahora mismo ¿Cuánto me costó a mí Mason Greenwood? Pues Mason Greenwood Me costó Un millón de euros El 31 de enero De 2020 Mason Greenwood Me costó Un millón de euros A día 15 de agosto De 2024 No sé si 2024 Lo he dicho un poco A voleo No sé si 2024 Bueno A fecha 15 de agosto Creo que es 2024 Mason Greenwood Está a punto de salir Del equipo Por Bueno, está a punto de salir No Ha salido Perdón Por Lo que está ahí Joder Ha salido por 70 millones 69 millones Más De lo que costó 25 2025 No 2024 Bueno, pues eso Que sí Que le hemos sacado Un beneficio Hablando claro Y duda Greenwood No tenía potencial Para titular Podría haber sido útil Esta temporada Con 84 de media Pero es que todavía No he sacado Ni a Rodrigo Ni a Vinicio Ni a Odea Entonces, claro Puede ser importante Sí Claro que puede ser importante Pero si no saco A los que están cedibles Pues ahora mismo He sacado a Greenwood Y ya Si después nos hace falta Alguien Pues ya buscaremos Por ahí A ver qué encontramos Tenemos jóvenes jugadores Por ahí De todas formas Vale Así que no No es problema No es problema Pero sí es interesante Que vayan saliendo ya Odegaard Vinicio Rodrigo Kai Havertz Todos estos jugadores Es interesante que vayan saliendo De momento no es el caso Me gané el Gran Madrid Tenemos el primer partido De esta Liga Santander Y vamos a empezar Goleando Vamos a empezar goleando Con un doblete de Jeyton Sancho Con otro de Kylian Mbappé 0-4 Y tres puntos Para empezar Bien Estamos bien En esta Liga Con una victoria contundente Y tenemos afecta Por Donnarumma Vale Sí Sí Negociamos esto El Nápoles Pues el Nápoles Vale Vale Me parece correcto Donnarumma Que se ha estancado Donnarumma Está estancado Pero lo sigo cediendo Porque teniendo 90 de media Es que sigue siendo De los mejores A futuro Por eso que Lo sigo cediendo Hay algunos que me decís Que Kubo Tiene algo de jugador Prometedor Lo vi en el directo Es cierto que Kubo Tiene algo de jugador Prometedor También es cierto Que está al máximo De su potencial Es probable Que su potencial Sea mayor Por esto del potencial dinámico Pero es que aunque sea mayor ¿Cuánto de mayor es? Pues no sé cuánto de mayor es Y como no lo sé Pues nos vamos a quedar así Hay oferta por Kubo Del Bayern de Múnich Ojo 89.700.000 Ojo Kubo Puede pedir 150 Entre 100 y 115 No me parece una buena De hecho el juego Me estaba diciendo Que me hubiese 130 Y los militados Claro es que le pedí 85 millones al Bormo Pero es que el que va a pagar Es el Paris Saint Germain Voy a pedirlo No necesitas el dinero ¿Por qué no aceptas? No acepto porque Si el PSG gasta más Tiene menos dinero Para reforzarse en otras posiciones Al final el PSG es un rival directo Al igual que lo es el Bayern de Múnich Y si yo le regalo al militado Pues podrá gastar más dinero En otro jugador Para seguir mejorando su plantilla Y quién sabe Si eliminarnos en la Champions ¿Vale? Así que vamos a negociar Para el Paris Saint Germain Me voy a pedir 100 Así de locura Solo espero que no me rechaza Así de primeras No solo no me rechaza Sino que sube 10 millones Y que no veo imposible Que pague 100 ¿Pagas 100? Vale Te lo dejo 97 y medio No me vayas a rechazar Por 200.000 No me vayas a rechazar Por 200.000 Es que no quiero ni mirar Vale Ha aceptado Ha aceptado Vale 97 millones y medio Por el del militado Casi 100 Eh bien 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 realmente Realmente bien No No tengo ninguna queja ¿Vale? No tengo ninguna queja Con ese traspaso Bien Militado Que va a salir Por prácticamente 100 millones de euros Don Aroma Que va a salir Y el Bayern Que paga 107 y medio Por Takefusa Cubo Van a ser más Van a ser más Van a ser más Y nos vamos a reír Vamos a ver cuánto Paga Todo el presupuesto De momento Está estable Vamos a centro de traspasos Y vamos a negociar Eso de Cubo 115 Yo creo que 115 Pagan Voy a iniciar en 120 Vamos a ver Cómo se lo toma Y ahí Y a partir de ahí Vemos Pero 120 Yo creo que sí No No me hagan la de bajar Tío No sé si está bajando No No sé Te he pillado 110 Venga 110 110 Podría haber llegado 115 quizás Pero vamos a dejarlo 110 Que no me apetece Perder más El tiempo 110 millones Taquefusa Cubo Jugador que evidentemente No me costó nada Porque ya estaba en el equipo Y que va a salir Seis temporadas después Por 110 millones Pues muy bien Pues muy bien Que quieres que te diga Hay ofertas de excepción Por Tony Lovren Cosas a comentar Cosas a comentar Pues ahora mismo Tenemos como centro de pistas A En Don Belé A Kai Havertz Y a Phil Fogen Tony Lovren no tiene sitio Debería tener sitio Sí Debería tener sitio Pero no lo tiene Porque no hay ofertas Si llega alguna oferta ahora Pues lo veremos Rodrigo Lagón Brasil Lo de la convocatoria de España Tengo hasta el 29 de agosto Debería echar un ojo Debería echar un ojo Porque ya sabéis que las convocatorias Normales Incluyen a 5 centrales No me preguntéis por qué Y yo no voy a convocar A 5 centrales Maguana 40 millones de cláusulas Uy que feo ¿No? Que feo Es feo eso Es feo eso Vamos a echar un ojo Por cierto Aquí con la salida De De militado Necesitamos Un jugador Que bien podría ser Castillo Que pueda jugar De la tela de derecho Bien podría ser Ben Chilwell Porque no sacó Robertson del equipo Bien podría ser También Ben Pérez De momento vamos a dejar a Chilwell Total Si los voy a tener en plantilla Y no salen pues De momento tiro con eso Bueno no me ha salido Quién ha puesto el juego de portero Que no me he fijado Habrá puesto a Nos ha puesto a hablar Joder tío Pues me ha dado a Belang Que es el tercer portero A ver si está un poco Que pollas Hablando claro Bien Lecleren Se queda como tercer portero De la plantilla Tiene gracia No lo voy a echar eh Lo iba a echar Pero no voy a echarlo Porque se queda como tercer portero Vale y ahora El tema de Maguana Maguana yo no sé Si lo tengo transferible Si lo tengo transferible Maguana ¿Qué pasa contigo? No Maguana Lo tengo transferible Entiendo que lo tengo transferible Porque es un jugador Que me puede Interesar O que puede seguir progresando Así que voy a renovarlo Para evitar que se vaya Por 40 millones Teniendo 35 de valor Vale Maguana ¿Qué hacemos contigo? Pues Pues vamos a ver Cuanto quieres cobrar Espero que no mucho Por favor Espérame no mucho Vale Maguana 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 Marcus Maguana Roll de promesa Perfecto Cuanto menos tengas Menos te quejas 5 años Perfecto Eh Clauslar Pues ¿Cuánto me deja? Me va a dejar 100 ¿No? Sí creo que sí Me va a dejar Ponerle 100 de Clauslar Igualito que los 40 Que tiene ahora Y por último El sueldo No No me dejas ponerlo a mí Por favor Mira Te voy a poner el doble De lo que he cobrado ahora mismo No sé si es mucho No sé si es poco Eh ¿Pero cómo que es insultante Si te estoy pagando el doble Hijo de mi vida? Que te estoy pagando El doble El doble tío Es el doble De lo que está cobrando ahora mismo Y me dice que es insultante Es que el problema El problema aquí No lo tengo yo El problema aquí No lo tengo yo El problema no tiene el juego Este de mierda tío De que os quiero cobrar mucho Tío Dame una referencia De verdad tío Es tan difícil Darme una referencia Es tan difícil tío De verdad tío Novedades para FIFA 21 Que te den una referencia Al renovar contratos De verdad tío ¿Cuánto le pongo yo a este? Es que no se va a poner Si le he puesto el doble Y no Pues lo voy a poner el triple Lo voy a poner ahora El triple A ver si así está contento Porque vaya tela tío No sé si reírme No sé si reventar algo Tío Es que 100 millones tío Tira 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 Anda Y ahora lo de sueldo Lo tengo que poner yo otra vez Lo voy a poner el triple Lo voy a poner el triple Te gusta Te parece bien Es que quiero cobrar más del triple Es que quiero cobrar más del triple Tío Joder Y se lo voy a pagar Si yo no tengo problema En parárselo Si tenemos dinero de sobra Es que no soy adivino No soy adivino No soy adivino Hay partido contra Betis En el Villamarín Segunda jornada de liga Uy Que justito esto Suficiente a ver Suficiente porque hemos ganado Pero Uff Resultado Resultado muy muy ajustado Que nos deja con 6 de 6 Y de momento Nos vamos a quedar Contentos con eso Introducción de Maguana Es a suelo Vale No se ha roto nada Simplemente Simplemente lo de Maguana Que al renovar el contrato Evidentemente no sabéis Bien Me gusta eso Me gusta eso Sumamos 6 de 6 También lo hace el Atlético de Madrid También el Villarreal Del Barça de momento no veo nada Probablemente no me lo haga Y como que se vaya vendido Al Bayern de Madrid Se lo vamos a ver Además ahí en las noticias Y ojo Ve parándote Porque la convocatoria de la selección Se me olvida Y no quiero que se me olvide De hecho me voy a meter A hacer la convocatoria de la selección Vale Antes de seguir viendo ofertas Ahora voy a mirar las ofertas Y todo lo que ha pasado Pero lo primero de todo La selección nacional Vamos a ver Que podemos convocar Que podemos Hacer en nuestra selección De hecho debería mirar un poco ya A largo plazo Guarda Guarda ahora mismo esto Estamos en 2025 Agosto de 2025 Al final de esta temporada Tenemos el mundial De 2026 Al final de esta temporada Tenemos el mundial de 2026 Entonces Vamos a hacer una plantilla Con lo mejor que tengamos Porque claro En un año Puede que baje alguno de media Pero tampoco va a bajar demasiado Vale Veamos un poco lo que tenemos Reguilón O Gaya Creo que por edad Reguilón Si efectivamente Por edad Reguilón Para el centro del campo A ver Me sobra Me sobra un central Geray Calero O una y Núñez Es que sea mayor de los 3 30 29 28 Vale Pues Geray Vas fuera Y de momento voy a meter a Fornal De momento voy a meter a Fornal Porque ahora mismo no se lo que tengo Vale Tenemos que ver Tenemos que ver Los jugadores de banda Claro Yo a George Zabal Lo he puesto en punto Ahora mismo El tridente Ahora mismo El tridente Es O ya Zabal Asensio Daniel Ahora mismo El tridente Es ese Y como suplentes Podríamos dejar A Carlos Orero Junto con Maru Vallejo O Javi Pogado Y Oscar Melendo En izquierda Me deja dudas Eso Me deja dudas Esa posición No a mi izquierda Me deja dudas ¿Javi Pogado O Manu Vallejo En banda izquierda? ¿Javi Pogado puede jugar DMI? También lo puede hacer Manu Vallejo También puedo dejar A Oscar Melendo Fuera Ya está Sí, podría dejar A Oscar Melendo Fuera Vale, con centrocampistas Tendríamos entonces A Fabián Rodri Dani Ceballos Saúl Jornals Me falta un centrocampista Tengo dos laterales Izquierdos Dos derechos Cuatro centrales No me salen las cuentas Vale, claro Me falta un centrocampista Que claro Tendría que quitar A Oscar Melendo Y meter a Mittal Merino En principio así Sí que estaríamos Correctos Vale, se nos quedaría Centro de campo titular Con Fabián Rodri Ceballos El suplente Con Miquel Merino Fornales Y Saúl Y el ataque sería Ollarzaba Asensio Dani Olmo Y los suplentes Manu Vallejo Javi Pogado Y Carlos Soler Ahora mismo Sí, podríamos dejar Algo así Ahora bien Mejoras Posibles mejoras Posibles incorporaciones No sé Oscar en banda izquierda No lo veo Marroca Marcos Llorente Ferran Torres Mira, Ferran Torres Es interesante Tiene 85 de media también Yo creo que puede jugar En izquierda Aparece como medio derecho Pero yo creo que puede jugar En izquierda Si no, Carlos Soler En izquierda No Carlos Soler En izquierda No mucho Estoy por llevarme a Ferran Por edad Creo que Javi Pogado Es más joven Que Marro Vallejo Efectivamente Vamos a dejar A Marro Vallejo Fuera Y me voy a llevar A Ferran Torres A la selección ¿Ese es El Expósito de arriba? Sí, no de media Bueno, hay jugadores Más veteranos ya Como Jackie Williams Como Santi Mina Pero yo creo Que con lo que tenemos Ahora mismo Estamos Yo creo que estamos Ok Tenemos a Gabilan Mira, me voy a llevar A Gabilan De G.A. tiene 34 Kepa tiene 30 Y Pau Tiene 30 también Bueno, Jarpau López Fuera Vamos a llevarnos A Gabilan Y no sé si tendré Más cuadres De nuestro equipo De Madrid Vamos a buscar Así Una hospeda rápida Mariano García Mariano García Me lo podría llevar Perfectamente De delantero Sí Me lo podría llevar De delantero Perfectamente Dejar a Javi Pau Fuera De cuarto central Pues también Me lo podría llevar Voy a dejar a Calero Fuera Que era mayor Que Una y Núñez Lo hemos visto antes Vale, de momento Pues estos dos jugadores Los puedo ir metiendo Ya en dinámica De selección Vale, vamos a dejar La selección así De momento Ya Entraremos en profundidad Más adelante Vamos a ver un poco Los mensajes Que tenemos por aquí Que lo han pasado Antes de ellos Odegaard se va al Tottenham Lovren se va al Inter Y Cubo se va al Valladolid Vendido La salida de Odegaard Deja un hueco arriba Un hueco que podría Haber ocupado Cubo Pero acaba de salir Así que no va a ocupar Cubo aquí Evidentemente ¿Quién va a ocupar Ese hueco? Pues Maguana Mira, va a ocupar Ese hueco Maguana Maguana ha pasado De poder irse Al Sassolo A ser titular Aquí en el equipo Joder, qué cambio Qué cambio Bueno, a ver Titular, sublento Perdón Pero bueno Importante Importante porque va a ser El segundo delante De los centros del equipo Pues mira Maguana Creo que no tenía cedible Ahora evidentemente Ya no va a ser cedible Porque le vas a quedar Maguana Pues no lo puedo quitar De cedible Porque se bugea El juego de mierda Pero Interpretamos Que no está cedible Maguana Que se va a quedar Como delantero Sublento Voy a avanzar unos días Hasta llegar al partido De la real No vamos a ver ese partido Pero sí vamos a ver Si llega alguna oferta La negociamos Ojo que ha habido Dos grupos de Champions Ahí no estamos nosotros Ahí sí Tottenham Piemonte Calcio Y Exacto Pues vaya grupo Vaya grupito Contra el Tottenham De Olegar La Juventus De De alguien De alguien es esa Juventus Algún jugador nuestro Ahora por ahí Seguro Y Bien Bien supongo Sí Interesante Cuanto menos Cambio en el calendario Me da igual Y Yo creo que estamos ya listos Vamos a avanzar Hasta el partido de la real A ver si Alguna oferta A última hora Negociamos Y dejamos el episodio ¿Te animas? ¿No te animas? Voy a quedar parado Sin prisa Vale El mensaje de los jugadores Tengo compromisos internacionales Vamos a avanzar un día más Si quiere Lo dejamos aquí No hay prisa Gracias No ha llegado absolutamente nada Así que nada Con esto dejamos el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!